Al principio, gracias por la visita. Hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, decretada por la ONU en el año 2011. Nosotros, como institución pionera en la ciudad de La Banda, hace 37 años que convivimos aquí en la ciudad, esta institución fue creada por un grupo de padres que al no encontrar un lugar de atención educativa, recreativa, de salud, decidieron formar esta institución. En el año 85 comenzó a funcionar el Instituto Camino de Esperanza. Y de ahí recolectar muchos logros a lo largo de estos años con un plantel completo de profesionales excelentes. Voy a poner un poco de chocho con mis compañeros. Y para esta semana tenemos diversas actividades, visitas a medios de comunicación. La idea es visibilizar la tarea que realizamos en la institución, pero más que nada visibilizar las habilidades y capacidades de nuestros alumnos, con Síndrome de Down o con otra discapacidad. Nosotros contamos con seis servicios educativos, y uno de ellos es el servicio de nivel inicial, educación temprana, que los recibimos a días de nacidos. Generalmente vienen los bebés de un mes, dos meses, ya los recibimos a ellos y comienza el trabajo fuerte con su familia, principalmente. El servicio de apoyo a la escuela común en procesos de inclusión, un primario especial, el servicio de adolescentes y jóvenes, el de formación permanente para adultos y el servicio educativo terapéutico. Eso serían nuestros seis servicios educativos. Nosotros comenzamos en la edad más o menos, en la adolescencia, en el servicio de jóvenes. Ya comenzamos el trabajo de transición a la vida adulta, se llama, y en la etapa más o menos de 25, 26 años, ya comenzamos el despistaje a pasantías educativas laborales, que es un poco más o menos lo que nos decías, que tengan la experiencia en distintos rubros. Entonces, nos lo vamos preparando en habilidades generales para determinados rubros. Gracias a Dios, el empresario santiagueño, el empresario bandeño, cada vez nos está abriendo más las puertas de sus negocios, de sus empresas. Gracias a ustedes también por la difusión, que se conoce más acerca de la discapacidad y la información va matando un poco los miedos. Gracias a ustedes.